Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh desde una super nubladisima en Bélgica espero que estéis todos y todas bien mejor a protección de las ovidades hoy vamos a comprar fruta y verdura y nos vamos al Lidl porque mucha gente me ha dicho que tu comes en el Carrefour, el Carrefour es super mas caro pues vais a ver como la diferencia es mínima y vamos a comprar la fruta y verdura que consumo para, depende de los precios si lo encuentro muy caro será para 2 o 3 días y si encuentro los precios razonables lo compraré para toda semana ¿me acompañáis? ¿os venís? vamos que nos vamos mira tenemos la bosa esta a 2 euros que son 2 kilos pero suelen haber bastantes que salen pochos la verdad y luego tenemos estas que van a granel y las tenemos a 1,19 euro luego están las bio que están a 2 esperamos y estas están a 3 las royal están a 2 las granel y smith que son estas están a 89 y las golden estas también verdecitas pero más suaves están a 1,49 así que nos vamos a ir a estas a las de 1,19 voy a mirar la caja abajo y voy a pillar de ahí he comprado unos 2 kilos y medio de manzanas que me durarán para 3 días mirad las naranjas están a 3 euros la bolsa de 2 kilos voy a coger una porque están bastante blandas la verdad porque estas son 3 kilos pero no tienen buena pinta la verdad aquí están los limones las uvas las uvas que las uvas están mirad están a 5 euros aquí carísimas mirad estas están a 3 esperad que le dejamos pasar así mirad los kiwis ¿sí? los kiwis están a 55 centímetros cada uno bueno aquí hay una oferta de 8 kiwis pone por 3,50 mirad lo que es esto las granadas están a 1,50 euros cada una las fresas están a 8 euros o sea son más caras que el Carrefour Carrefour incluso Rodetriven están a 3,50 estas uvas así que vamos a coger los 200 de uvas que me durarán unos centavos tenemos aquí los kiwis mirad estos están más económicos están a 3 euros la cestita pero ah no pues sí que están duros voy a poner una cesta de kiwis que pesa un kilo y es que ya no hay nada más de cuesta ah bueno los plátanos porque mirad uvas uvas cierto de uvas sí espera los melones están a 2 euros con 19 el kilo ahora no se puede hacer caca aquí no pidas caca aquí no se puede los platos van a las a los 29 y las bio fiertas de bananes que son estas a 50% también a 1 euro así que voy a coger de esta he cogido unos 3 kilos de plátanos y esto sí que me puede durar 4 días más o menos mirad voy a coger una coliflor que está a 1,39 y tiene súper buena pinta quita quita no aplastas las uvas más cosas más cortemos el prócre pero está bueno no gusta mucho y tengo congelado así que no voy a coger qué más mirad tenemos el calabacil a ¿cómo se llama? a 1,69 voy a coger un kilo y medio de calabacil y mirad también me gustan estos pero están a 1,29 cada uno así que nada benéjenas tengo todavía en casa las calabazas voy a coger una calabaza que está a 1 euro de kilo para hacer puré y por si quiere hacer algún cuscús la dejamos ya por aquí siéntate Javi amor siéntate que te vas a caer cebollas todavía tengo cebollas perdón las fríes bortel mix mezcla de de zanahorias pero porque son unas que son de muchos colores pero no están porque está súper económico están a 1 euro pero no hay ya voy a coger un paquete de envidia para hacerlas al horno que están a 1 euro con 15 vas a aplazar las uvas quita el pie quita el pie esto es lo que tiene sueño ya ajo tengo a ver el el apio el perdón el cuero para hacer sopas está a 12 euros y me hace falta así que lo voy a coger también la judía verde tengo congelada judía plana me uso 300 grano por 1 euro con 19 euros las voy a coger también por aquí tenemos aquí remolacha mirad que está a 1 euro vamos a coger una remolacha pepino está a 69 céntimos 1 voy a coger solo uno porque tengo uno en casa solo lo como yo ahora te doy una banana bien ahora el problema las patatas yo no sé qué pasa aquí las patatas mirad 5 kilos de patatas 5 euro aquí también 5 con 45 y las cebollas están a 1 con 85 así que por huevos me toca coger esta porque no hay otra tengo en casa una siéntate siéntate media bolsa para terminar para terminar las demás de los congelados donde están los guisantes a 89 y la coliflor las coles de bruselas y voy a coger una de guisantes voy a coger de esta de juliana para hacer la sopa me hace falta espinacas pero aquí hay unas bio que son muy caras así que voy a buscar unas espinacas que consumimos mucho pone que son con nata pero eso es mentira eso tiene una gota blanca y ya está y voy a coger tres espinacas uno dos y tres que esto sí que me tira para toda semana no pero casi para dos veces que lo haga es la compra intentaremos estirarla para hasta aquí para toda la semana 40 euros si queremos comprar fruta y verdura que no me va a durar para toda la semana para ocho personas más o menos 40 euros justo pues aquí tenemos la compra de la fruta y la verdura que hay cosas que sí que me durarán toda la semana pero hay cosas que ni de broma me durarán o sea me durarán dos o tres días por ejemplo esto de guisante sí que me va a durar toda la semana porque eso son 750 gramos y lo usaré en dos veces por ejemplo para hacer algún guisado esto que es frutas de juliana que pone es como no voy a hacer estas vías rusas porque lleva más cosas esto lo voy a usar de una vez por ejemplo los kiwis como se dice son de una vez o sea cuando yo ponga esto me dice mamá ¿podemos comer kiwi? a mí está aplastado una no acabo de ver mamá ¿podemos comer kiwi? que se los va a comer de una sentada las judías verdes también las voy a hacer con patatas de aceite de oliva también va a ser para una vez o sea aquí tenemos una comida dos comidas más son tres cuatro comidas las naranjas más de lo mismo tenemos para una sentada o sea para una una vez calabacines que hay cuatro unidades lo tengo para dos veces el puerro que hay un kilo más o menos lo puedo repartir en tres veces incluso aquí tenemos dos kilos de espinacas para dos veces plátanos cada manojo tiene cinco o sea tengo quince plátanos que me van a durar tres días como mucho manzanas que hay creo dos cuatro seis ocho diez doce o trece manzanas tengo también para dos días el pepino solo como yo o sea yo sí que lo puedo dividir para toda la semana esto es para una comida que las hago al horno divididas entre dos y me salen ocho porciones las uvas también son de una sentada o sea más cosas luego 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 os explico un poco la calabaza una E2 si la hago para puré no tengo para cuscuz así que me lo pienso la poliflor la voy a hacer al horno con bechamel y es para una comida y las patatas pues esto me dura media semana cinco kilos sí solo usar diez kilos de patatas a la semana más o menos ya os explico un poquito cómo organizo para dar de comer esto bueno os quería explicar un poquito más detalladamente el tema de la fruta la fruta la verdura no en casa a ver comento yo tengo el problema que mis hijos arrasan con todo o sea si yo a ver yo dejo la fruta ahí al alcance al alcance de los niños ¿no? pero ¿qué pasa? por ejemplo los fines de semana si yo dejo a mis hijos a su aire pues se pueden comer cada uno cuatro plátalos cuatro manzanas y cogerse el kilo entero de uvas y jalárselo ¿qué pasa? no es bueno comer tanto a ver que coman verdura es muchísimo mejor que coman por ejemplo pues bollería industrial sí pero yo quiero controlar el tema cantidad con mis hijos porque no solo nos pasa con la fruta nos pasa con los cereales los cereales nos pasa con los yogures nos pasa con los bocadillos mis hijos son de mucho comer no sé si es por genética porque yo en un pasado yo fui cometer o compulsiva y yo sé lo que es por eso yo intento racionarles ¿no? por ejemplo a media mañana se toman su pieza de fruta luego de postre pues se comen yogur y luego por la noche si después de cenar pues tienen más hambre pues se toman otra pieza de fruta por eso de dejarlos comer toda la fruta que les dé la gana no primero de todo porque tienen el problema que os digo con la obsesión con la comida y segundo porque se me dispara el presupuesto yo no os voy a mentir y deciros ah no que comen lo que les dé la gana y a lo pagar no aquí en Bélgica al menos en la zona donde yo vivo si no te controlas a la hora de la compra te puedes llegar a arruinar y te quedas sin dinero para pagar el alquiler y las facturas yo calculo que entre fruta y verdura suelo gastar semanalmente entre 40 y 50 euros todas las semanas que son 200 euros al mes es una cantidad que está bien pero ¿por qué? porque yo lo controlo porque yo les pongo límites a la hora de comer si yo que alguna vez lo he hecho que me ha invadido la pena y he dicho déjalos que coman ya serán mayores ya controlarán hemos llegado a gastar pues 100 euros a la semana en fruta y verdura sin ningún problema eso ya se convierte en 400 euros al mes solo en fruta y verdura y ¿qué pasa? que económicamente a ver quizás sí que me puedo permitir gastar esta cantidad pero primero de todo no es saludable el comer tantísima cantidad y segundo tengo prioridades en la vida que no son todo que mis hijos coman lo que les dé la gana por eso yo os quería explicar por ejemplo las manzanas ahí me está dando el sol bueno el sol de atrás no se ve muy bien no pasa nada por ejemplo las manzanas sí que me duran dos días ¿podría haber traído más manzanas? sí pero ¿qué pasa? que se las van a jalar entonces traigo manzanas para dos tres días con un máximo cuatro días e intento reaccionarlas un poco bueno esto ha sido el vídeo lo he dejado he intentado explicar un poquito hay que vivirlo el tema de 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 los comedores compulsivos hay que yo no tuve la suerte que mi madre me me controlara ¿no? a la hora de comer comíamos lo que nos daba las ganas y luego terminé como terminé que no es culpa de mi madre ni es culpa de esto que son muchos factores los cuales me llegaron me llevaron a pesar 130 kilos pero como yo no quiero que mis hijos caigan en lo mismo pues intento corregir esta obsesión que tiene con la comida bueno gente si os ha gustado el vídeo ya sabéis dejádmelo en los comentarios y nada que me está gustando mucho subir estos vídeos de para para enseñaros enseñaros ¿no? cómo es el día a día con una familia tan grande y nada gente os dejo a todos bajo la protección de las de hoy y las salam aleikum marahmatullahi ta'ala wabarakatuh desde una super parece que está saliendo un poquito de sol en una super medio soleadísima bélgica que está saliendo y las saliendo que está saliendo